La Kendall anda con el conejo malo, señores. Alex Joyería dice la verdad detrás del regalo del 14 de febrero de Yailin, la más bien que la misma bichota, Karol G. Esta dice que viene tiradera con tu video pa' Yailin con Shakira. Estaba muy contento de que a ella la habían preñado, pero que no fue el que la preñó. ¡Bienvenido a Dímelo Urbano! El día de hoy estaremos hablando de la misma Kendall Jenner, quien se chulea con Bad Bunny en un carro, señores. Y yo que juraba que la misma Kendall tenía un novio alto que era beibolista, señores. Pero no, la Kendall anda con el conejo malo, señores. O sea, pero bastante malo que Bad Bunny, que está acabando con las Kardashian. Señores, la cuestión es que el rumor surgió ya que se puede ver a Kendall y a Bad Bunny junto en algo que tiene que ver como un fashion nova. O algo que tiene que ver con la moda, ya que ustedes saben que la tipa es modelo. La cuestión es, señores, que aunque ellos no estaban juntos de que se quite la misma silla, sí se puede ver el carro de Kendall y más atrás el de Bad Bunny y luego hacen una parada en un restaurante. Y no sé si fue que Kendall se pasó para el carro de Bad Bunny o Bad Bunny para el carro de Kendall. Pero se puede ver que dentro hay dos siluetas chuleándose durísimo, señores. Y aparentemente es Kendall y Bad Bunny porque la ropa o la silueta que se ve es lo mismo que ellos llevaban puesto en la misma ceremonia de los premios que estaban haciendo de modelaje. Juzgue usted ahí en los comentarios, señores. Hasta ahora nada, hasta ahora ninguno de ellos han desmentido este supuesto rumor de que se están majando y no hay ajo. Pero yo digo que los mismos amores y los que son los muchachos no se ocultan. Eso a la larga o a la corta va a salir. Y si son dos personas solteras, pues mucho más rápido. Lo que aquí me preocupa a mí es, señores, que el mismo Bad Bunny le agarre el teléfono a Kendall y se lo zumba. Y ahí sí hay un problema bastante grande, señores. Otra de las cosas que vimos y es que el novio de Liz Marie, que sé yo cómo que se llama, la hija de Ana Carolina, ¿no, Liz? Esa misma, la hija de Ana Carolina, que no la conocen por más nada que por ser la hija de Ana Carolina. La cuestión es, señores, que se le hizo una entrevista a un ex de ella, que yo espero que ese Pokémon no se desbloquee, porque de verdad no aguantamos un influencer más. Él dijo que estaba muy contento de que a ella la habían preñado, pero que no fue el que la preñó. Cualquiera está contento, así que la preñe otra gente y no tú, ese muchacho no es tuyo. Pero él opinó, básicamente, de que él más o menos tiene una idea de quién es el muchacho. Pero se nota que tú le estás dando un seguimiento a la carajita, porque tú sabes con quién ella está majando y de quién es esa barriga. Porque se ve que tú estás putrado con ese culo todavía. La cuestión es, señores, de que él, básicamente, dijo que estaba muy bien, se encontraba soltero, de que le deseaba a ella un buen parto. Y de que él más o menos sospecha de quién es, pero que nunca se han vuelto a describir luego de esa cuestión de donde ella ya hizo público su embarazo. Y que está 100% seguro que ese embarazo no es de él, porque él simplemente llegó a tratarse par de veces con ella y de ahí cogió su rumbo y emprendió un vuelo. Pero bueno, señores, juzgue usted ahí en los comentarios si ustedes creen que fue un poco hombre en referirse de esta manera de Lizzie, la hija de Ana Carolina. Pero es que siempre van a acabar al hombre cuando se refiere de tal manera de una mujer. Pero cuando lo hace una mujer, todo el mundo se lo aplaude. Siempre he dicho eso, señores. Por eso es que en estos casos yo soy el Malfrodita. O sea, ni estoy contigo, ni estoy con ellos. La cuestión es, señores, que también vimos que Alex Joyería dice la verdad detrás del regalo del 14 de febrero de Yailin, la más viral. Ustedes saben que eso fue un boom, señores, cuando a ella le llenaron la casa de peluche y de flores este 14 de febrero. Y mucha gente decía que era una posible reconciliación con Anuel AA, aunque todavía no se sabe si sí o si no. Pero el mismo tipo de la joyería, de acuerdo a que hay muchas personas que de verdad son chismosos, señores, con diplomado y todo, investigó quién fue que le mandó el regalo a Yailin y dieron con esa joyería que supuestamente él contestó y dice que no fue ningún intercambio, no fue ninguna publicidad. A él lo contrataron para que le llevara ese regalo a Yailin y él simplemente cumplió con su regalo. Donde vimos que había un reloj de lo mismo, señores, o sea, dos reloj iguales, dos carteles iguales. Entonces, por eso la gente sospechó de que esto no se trataba de Anuel, sino un autorregalo de Yailin para ella y que la joyería lo hizo simplemente como para ganar publicidad. Y asimismo parece que fue porque ya se hizo un comunicado en la cuenta de esta joyería y dijeron que simplemente él llevó el regalo, pero lo dio con la propuesta de que por lo menos Yailin mencionara que todos estos obsequios venían de la cuenta de él. O sea, de verdad, un comunicado, señores, en su cuenta de negocio, para ustedes decir que lo contrataron para llevar un regalo el 14 de febrero. De verdad que hay que esta falta de sonido porque yo lo subo y que la gente crea lo que le dé su malditísima gana. Pero si exposición y publicidad era lo que esa tienda quería, pues se la ganó. Otra de las cosas, señores, que vimos hoy es que la misma bichota Karol G, esta dice que viene tiradera con tu video para Yailin con Shakira. O sea, increíble, señores, que todavía en pleno siglo XXI-2023 la Karol G no ha superado ese huevo de Anuel. La cosa es, señores, que hay mucha gente que dice, ¿por qué tú te tienes que montar la ola Karol G de tú ahora? Porque Shakira sacó una canción con bizarras y destruyó a Piqué y a Clara Chía porque, diablo, tú quieres ahora grabarme al dito Remy de esa canción. Pásele lo mismo a Yailin y a Anuel. O sea, como que no hay lógica. A lo cual ella contestó que no es algo seguro, que eso se está como calentando, pero que vamos a ver un futuro que ella puede traer. Y sabemos que ese futuro va a traer mucha desgracia y destrucción porque la bichota lo ha hecho más de ahí. Déjenme ustedes saber ahí en los comentarios, señores, qué opinas. Recuerden que los comentarios están habilitados para que tú de tu punto de vista y descargarnos la aplicación que está en la Play Store como Dímelo TV. Pues nada, señores, nos despedimos de Dímelo Urbano. Bye. Dímelo Urbano